¿Qué tal, amigos? Bueno, parece ser que, según palabras de Rocío Carrasco, va a haber una nueva docuserie, eso sí, de ficción, no sobre el padre, sino sobre la madre. No sabemos si se trata de una broma, si es que Rocío Carrasco estaba más alegre de la cuenta, pero bueno, vamos a reaccionar al vídeo de Telesalseo de Javier Oliveira y vamos a ver exactamente, no sé, me gustaría vuestra impresión, vuestros comentarios de si lo ha dicho en serio o no lo ha dicho en serio, ¿no? La verdad que me quedó un poco plof porque digo, bueno, una nueva docuserie de ficción sobre la madre, en fin, no sé, no sé. Entiendo que sería de broma, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final nos hemos quedado un poco como diciendo, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Si va a ser una serie de ficción del padre, ¿por qué no de la madre? Si es lo que le funcionó. De hecho, lo del padre ya sabemos a sabiendas de que no le va a funcionar, ¿no? Bueno, aquí os recuerdo, os pongo un poco en contexto, Javier Oliveira, la preboda, es decir, el día antes, una especie de despedida de lo que iba a ser la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto, el que fuera director de la fábrica de la tele, de Viva la Vida y demás. Y bueno, se estaban yendo a casa después de pasar el día por el río Guadalquivir, en fin, comiendo y tal, merendando, cenando, me imagino, y Javi se disponía a irse a su casa cuando de repente, en una rotonda, esperando taxi, al igual que él, pues se encuentra con Fidel Albiac, Pilar Vida, Rocío Carrasco y la otra señora que es una directora de no sé qué. Bueno, vamos a ver exactamente qué sucedió y ojito y atento a las palabras de Rocío Carrasco que anuncia nueva docu-serie, ya no solo la del padre, que dice que sí, que sigue adelante, sino la de la madre, ¿no? Una serie de ficción en este caso, no una docu-serie, no un documental. Buenas noches, ¿qué tal la habéis pasado? Uy, mira quién es. ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién soy? Oye, 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 Fidel tiene arte y todo, tiene gracia. Dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y empieza a cantar la canción de, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Pimpinela, ¿no? Pimpinela. Tía que artista. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué programa es? ¡Un pimiento! ¿Este es bueno? ¿Esto qué es esto? ¿Un pimiento? ¿Este qué programa es? Ya, están flipándolas, ya la gente flipando como diciendo, claro, ya como diciendo, a ver, con lo que acaba de pasar en Telecinco y Pilar Vidal, ¿esto qué es, no? Como diciendo, a ver si estos son los que nos están quitando el trabajo, que empiezan el día 23 y ya están aquí recatando imágenes, ¿no? Y no, no, se trata de Telesalseo. Canal de YouTube. Hola. Rocío, ¿cómo va la...? Estamos muy contentitas, ¿eh? Hola. Estamos muy contentitas. Ya me entendéis. Hoy no me va a decir Rosito. Ah, ¿que te molesta que te diga Rosito? ¿Qué? ¿Cómo va la...? Sí, eso es algo que, por lo visto, según me contó Javi, ¿no? Pues ya cuando estuve con él el finde y me dijo que le molestaba. Cosa que no entiendo. Al final, Rosito se le ha llamado toda la vida, ¿no? Es verdad que yo siempre he decidido llamarle Rocío Carrasco porque se le empezó a decir Rocío Carrasco a raíz del documental y como etiqueta y tal, pues ponía Rocío Carrasco y me acostumbré a decirle Rocío Carrasco, pero oye, Rocito se le ha dicho toda la vida. A ella le encantaba porque era como le llamaba su madre y no sé, nunca ha dicho, oye, me gustaría que el mote que tenía, ¿no?, de pequeña, que no me lo dije a la misma, ¿no? Nunca lo he aclarado, realmente. ¿La serie de tu padre? Va bien, va bien, va bien. ¿Y la serie de tu padre? Va bien, va bien, va bien. ¿Toma gordito, tengo? ¿No tengo gordito? ¿El bolso lo tengo? No, dalo, venga, estamos, que vamos a ser también otros poscales. Que todo bien, va todo bien. ¿La serie de tu padre, lo pendiente, sigue pa'lante? Sí, sigue pa'lante. ¿Fisión? ¿Eh? ¿De la qué? ¿De mi madre? De tu madre, no, del padre, ¿eh? Quedó pendiente una serie del padre. ¿Ah, de la madre también? También, te lo estoy diciendo a ti, fíjate lo que te digo. Te lo estoy diciendo a ti, fíjate lo que te digo, como diciendo, siendo tú quien eres, que hombre, que me has criticado, que me has desmontado el documental, que tal que cual, pues te lo estoy diciendo a ti, que bueno, te estoy dando esa exclusiva, ¿no? Y por eso yo me quedo un poco a media. Me quedo un poco a media. Yo no sabría decirte si es broma o lo estoy diciendo en serio. La verdad que estoy un poco flipando porque, a ver, puede ser broma porque estaba riéndose y tal, pero, pero no sé, por momentos veo que, ¿por qué no? O sea, si le ha funcionado un documental de la madre, el primero, y ahora la hace en ficción, ¿por qué no le va a funcionar? Y está viendo que el musical, oye, no siempre funciona. Están llenando teatros, bueno, llenando, hay veces que no los llenan, pero bueno, teatros pequeñitos, pero bueno, que están viendo que siempre hay gente. No es que lo peten ni nada de eso y que llenen estadios ni nada de eso, pero bueno, que cada vez que van a algún sitio que, oye, que hay afición por la madre todavía, por Rocío Jurado, en todos los puntos de España, ¿no? Entonces, puede que sea verdad, tío. Yo sinceramente me lo pregunto. Bueno, vamos a continuar, a ver. Tu madre otra vez. De los dos. Otra vez, ¿cuál? Bueno, tu madre acaba de terminar, habla de nombre de Rocío, ¿no? Pero eso no es una serie, coño. Y Fidel Albiac está hablando, pero eso no es una serie de ficción. Los dos, los dos en ese momento parece que están hablando en serio. Pese a que han empezado un poco la conversación de broma, pero aquí están como en serio, ¿no? Como hablando en serio. De hecho, replica también Fidel como diciendo, no, no, pero eso no es, pero una cosa es documentario, otra cosa es la serie de ficción, como diciendo, que es que estamos hablando de que, como que parece que están informados y como que va a ser verdad, ¿no? No sé, yo al final estoy más cercano a que sí, a que no, ¿eh? Ah, bueno, que una serie de tu madre, tu madre. Vale, 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 vale. De verdad, si es que no... ¿Ella es Anaís Pesce? No, no, hombre. Ah, como la ha dicho directora. No, porque es directora también, pero no. Ay, que lloro Anaís. Niño. Niño. Muchas gracias por atenderme. Nada, hijo. ¿Tú eres fan de Teresa Alceo? No, pero me han hablado. O sea, no lo soy porque no lo he visto. ¿Para bien o para mal? Hay veces que para bien y hay veces que para mal. ¿Sí? Hay veces que para bien no sé por qué. A ver, Javi ha sido objetivo, ha desmontado el documental, pero hay veces que para bien, bueno, lo único que ha hecho Javi, vamos, al igual que yo y algunos de los compañeros, es que hemos intentado simplemente ser objetivos, ni más ni menos, ¿no? Pero para bien, no sé, nunca. Lo único que hemos solido pedir, eso sí, es que no se le insulte, que no se le diga mala madre, que no sé, que una cosa es que lo pensemos y otra cosa es que lo digamos, ¿no? Porque queda feo. ¿Que lo pensamos? Pues lo pensaremos, pero decirlo queda feo, ¿no? Entonces yo creo que no ha estado bien con sus hijos, sí, lo hemos dicho. ¿Que lleva 10 años sin ver a sus hijos? Sí. ¿Que no lo entendemos? Sí. ¿Que me encantaría preguntárselo? Por supuesto. Pero siempre he dicho en mi canal que eso de mala madre, porque es como, es muy feo. Que sí, que es cierto que no está para los hijos, que los abandonó, digámoslo así, de hecho no lo digo yo, lo dice la justicia, que por eso tiene que pagar la manutención por el abandono de los hijos, en este caso de David Flores, que era el menor en aquel entonces, y bueno, en fin, yo no voy a cambiar de postura, pero realmente eso de para bien o para mal, hombre, desde Tele Salced y de Javier Oliveira, siendo objetivo, ¿no? Siendo objetivo, se te ha criticado y se te ha desmontado, ¿no? O sea, que no sé quién le ha informado, pero para bien, para bien, mucho para bien, como que no. ¿Y no ves otros canales de YouTube? Sí, hay cosas que veo. ¿A quién ves? Bueno, ahí no vamos a dar más promo, no paramos aquí ya, ¿vale? Mi gente. Bueno, pues no sé qué pensáis, no sé qué pensáis, yo me he quedado un poco, un poco dubitativo, ¿eh? Un poco dubitativo porque es verdad que empiezan un poco con la broma cuando se ven que tal, que cual, este pimiento, este de quién es, tú quién es, ay, tú quién eres, Vila, quién es, tal cual, pero es verdad que cuando le dicen lo de la ficción, los dos a la vez dicen sí, sí, eso es el documental, pero tanto Fidel como Rocío Carrasco aclaran, sí, sí, pero la ficción, la serie de ficción de la madre no tiene nada que ver. Pero claro, ¿dónde se va a emitir eso? Telecinco va a volver otra vez a hablar de una persona, porque me imagino que en la serie de ficción Rocío Carrasco aparecerá, si la han querido hacer del estilo del documental, me imagino que se hablará de Antonio Aví para mal, entonces, ¿dónde se va a emitir eso si es verdad, no? ¡Baf! Flipante, no sé, no sé. Bueno, sea como fuere, a raíz de todo esto seguramente en los próximos días algo, algo saldrá a la luz, al menos me imagino que los paparazzi y los periodistas preguntarán a Rocío Carrasco o a su entorno y nos enteraremos un poquito más en claro de qué exactamente va a hacer Rocío Carrasco, si esto es verdad, esto es mentira, y a ver si nos podemos enterar, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!